volvió, volvió papá de nuevo Far Cry 5 cazando mi gente estoy andando con Buggy y con la tipa de talcón vamos a cazar Buggy hay otro por ahí no vamos de caza o no vamos de caza yo con Buggy fíjate ya Buggy, checate a ver que estamos buscando animales a todo lo que da no me busco yo mismo porque no sé si me encuentren pronto viene la cámara mi gente, pronto viene la cámara pero eso ay le pegué en el jabo mami tú no vas a llegar lejos no te preocupes porque te va a caer ya mismo donde está que yo sé que te va a caer te lo diga que te va a caer dame otra flecha, pilla toma ah, tú ves, después que me emociono cazando se llena la cabrona bolsa mía tú, la mando pa'l carajo y pa' están jodiendome no siento mucho respeto por los ciervos no son lo suficientemente duros te tienes que unir a mi partida porque estoy en vivo en YouTube, papi bonito ciervo mi abuela se cargó uno con sus propias manos no sé, no sé, no me gustó dónde está, dónde está Google qué buen día blá 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 ah shit muy bien muy bien si me gusta que te va a ser bien cabrona vamos vamos a la casa oye papi tú estás muy gordito acá arriba miente vamos para acá vamos allá vamos allá boomer 20 20 vieja cabrona vamos a ver quién más, quién más, quién más si se debe estar alto porque no lo vea aquí abajo está una alta y yo haría pared porque no lo vea Se quede por allá Boomer manso manito manso que no vamos a morir todavía No quiero morir, que alguien me ayude Buen perro, asegúrate de que no delate nuestra posición El pato que viene vieja loca No fíjate, quise un gatito nada más Un gatito Cario, va cario Esto no me va a matar de rato Porque con este calor Yo no voy para afuera Otra carne 5 Oye maje, únete a mi partida maje Si lo tienen Este es el lobo, este es el lobo Arriba Es una cura del juego Para pasar el tiempo vale la pena A mi me encanta Yo ya lo pasé, pero me paso cazando aquí Ayudando a la gente Oso, oso, oso Oh shit De nuevo cubrica el culo No se cae No se cae No se cae No se cae Mira que encima hay vieja La careta Eh, dame mis 3 flechas Que son 24 ¿Dónde esta la otra? Dame la otra flecha desgraciado Ladronazo Friday Se cae Ya le paga uno de los cubos Se quedan con las flechas de uno Que fresco el osito La cosa es que me la dieron Bus me va para allá abajo a ver si hay animales Para cazar a papi Si tú desgraciadamente conmigo Ahí abajo Vale, no he venado aquí Vamos a ver para acá arriba ¿Dónde está el perjodete? ¿No se jodiste? Yo también lo voy a apagar el lugar Bueno, vamos a buscar... Lo voy a apagar el lugar 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 Un momentito, por favor Dímelo, Maje, esta es mi partida, Maje No puedes entrar Te falta un macho, Maje, para entrar Yo te invito ahora, Maje, hombre Yo sé que tú querías entrar a la partida, pero... Nena, desgraciado, me colgaste más Me colgaste, desgraciado A ver Voy a invitar el Maje mío Porque el Maje quiere ir a coger balazos conmigo Maje, nos vamos con el con, Maje Sin joder hoy Ya te invité, Maje Ya te invité, Maje Ya te invité, no me estés llorando Porque el que me llora se jode, Maje Ya te invité, Maje, ya te invité, no me estés llorando No me cuento la tablet a mí acá Para poder ver la transmisión acá en Silenciation Sensation What? Maje está llorándome ahí, mi gente No me cuento la tablet a mí Ya te invité... No me cuento la tablet a mí Gracias. Los ciervos son lo más práctico. Tienen poco que no se pueda comer. Ya se unió el maje este. Ya se unió el maje. Ahora se cree pastor. Después de terrorista pastor, no mejoro el maje, así no. Espere un momento mi gente que estoy uniéndome con el maje. Oye, maje. Oye, maje. Maje. Oye, 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 maje. Oye. 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 Oye, maje. Oye. 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 perdimos dos personas cogiste, cogiste ese canto ahí oh, mire el puesto de vista acá arriba, vente aquí arriba es más fácil de cazar aquí no te ataca, no te muerde ni nada esta noche tú y yo vamos a hacer maldades es más chequea, chequea para allá busca para allá porque yo estoy viendo una vaina rara en mis vinculares, mire para allá después de ser hipócrita y ser callejero, ahora es pastor, miren eso mi gente no, no, mire así no, mire está listo, mire ya tiré próximo ya tiré próximo ya tiré eh, no, no tira para el mismo lado porque se desaparecen esos de ahí, bobolón tienen que tirar para el mismo lado porque esos de ahí desaparecen entonces ¿canzamos patas en el pan para perder dinero? avíseme si encuentras algo ¿quién quemó? ¿quién quemó? ¿dónde? no, no tiren bomba mamaculo no, no tiren bomba mamaculo leopardo leopardo o un puma yo creo que bueno, tumbó una mierda hacia los cuernos yo creo que uno un poco más lo tienes o lo perdiste yo lo perdí lo perdimos los dos entonces mírala ahí mírala ahí mírala ahí mírala ahí oh, cielo ¿viste? lo cogí mírala ahí venía a callar ahí ya está lleno ya, le voy a seguir vamos a seguir venía a callar ahí te desgracias a coger no, a despacio sigo bajando claro, si me dio usar el pejo me dio esta vaina que más mala para usar ay, que rico ay, que rico tengo el pejo sí, no me gusta detengo no me gusta lo puedo sacar lo puedo sacar por dañar la piel la rompe mucho yo quiero no, mira vente, vente, vente para acá usa un arco no tiene arco no lo use no hagas nada yo lo mato yo lo mato para que me dé doble callate, callate uy, doble uy, sigue marcándome el buble que te amo pejo el hermano mío no, no, no ah, te vio ya él va a bajar a la velocidad ahora ya, le di el día este lo tengo mira me dieron cuatro y dos ciervos aquí hay uno varón si lo quieres todavía si no déjalo ir coge coge aquí donde estoy yo parado cuánto te doble que tú mataste aquí que hay algo muerto no, un barnadeza oh wow next buble vente papi necesitamos para acá para que busque para este lado espérate espérate que busquen contra animales por aquí salvajes mira vente 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 convierte los carros a cazar maricón no estoy matando gente que está empantando la casa el oro ay Dios mío queremos cazar no empantar la pobre casa se me fueron todos corriendo ven sígueme hay que cazar estos dos son dos grandes están comiendo caca los cerotes ahhh uuuh aquí hay más mamá fuck sniper sniper yo maté yo maté a uno ve si porque lo maté está con la maldita el sniper desgraciado no te quedas ma tú no sabes matar ma tú eres matador va hasta lo esto me tiró un trompo ma estás tirando matando a los locos dime ma para acá estoy para acá ma ma esto estoy aquí cazando dale papi enfrente dale ahí cabrón te cogí maté un lobo acá abajo espérate ahí para allá donde está marcame el lobo también el lobo está abajo de la carretera voy a dejar mi perro ahí ya voy para allá dale vete vete donde está mi perro corre mira coge eso que te vamos a buscar un arco para ti porque con arco te da doble como estás disparando con el sniper está quemando la pie cuando entra la bala también está dando doble con el no no está dando nada de doble hermanito mira bro al detrás sigue mamá ya estoy a propósito no no use eso ve coge ahora caumida a mí no me dio ve te está dando doble te está dando cuatro te da cuatro porque porque está casando con el halcón ven vamos a buscar el T1 vente vamos a buscar un halcón porque tú vas a dañar la carne tuya y entonces te muevan cabrón la carne Mira, supo abrir un paracaídas, desgraciado ¿Tú no tienes paracaídas para abrirlo? Pues abre los paracaídas, maje ¿No tú viste a abrir paracaídas? ¿Quién te ayuda a abrir un paracaídas? Tampoquito, papá, tú no sirves para cazar No, pues yo tengo más Yo tengo once mil quinientos cuarenta Mira la transmisión, mira la transmisión para que tú veas Y cuando tú entraste yo estaba en cero ¿Cuál tiene? Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo el arco, cógelo el arco Con el arco te da más carne y mejor Es más silencioso y la presa no se nos va a la fuga, manito Cógelo el arco Si tiene un arma la usa, si la necesita es para prioridad Si no, no la use Porque está enfrentando la presa, maricón Ya estamos Tato, maje Maje, vamos para allá Vamos a vender lo mío que me dice, mira Este, pan, once mil quinientos cuarenta, papá Nada más Nada más jugando Ya estoy listo, maje Tato, maje Yo tengo el otro, el más avanzado Pero vale más caro Tiene que desbloquearlo Pero está bien, ese sirve Después que sirva para cazar, eso no importa Es que está el mame Vente, maje Vamos para aquí dentro Déjame mandar el pejo Deja que yo mande el pejo Porque el pejo localiza a la presa de nosotros, oíste Por eso es que yo lo mando a él siempre primero Porque él me localiza a la presa Y yo no tengo que estar cogiendo detrás de nadie Si hay presa, si no, pues buscamos Mira, mira, localizó dos, localizó dos No te muevas, no te muevas Hay dos, coge tú una Coge a la izquierda y coge a la derecha No, 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 boomer, no, boomer Ok Para Plan nuevo, plan nuevo Voy a que se calme Vete para la izquierda y coge a la derecha Escucha Son dos flechazos, oíste Uno lo neutraliza y el otro lo mata, oíste Estos son los venados Trata de darle por la canoa Espérate que son humanos, son humanos Aguántate No, no, mentira, son venados Coge el tuyo, coge el tuyo Ya cayó el mío El tuyo cayó Ah, boomer, quédate aquí, papi Yo voy a ayudar a la casa de aquel Boomer, está, pues se quedó detrás Yo no sé si se ven detrás de mí Si yo voy lejos Ya, no Ok Mira para dónde está mi perro, coge Para que coge aquel de allá abajo Que yo coge para el otro Vete directamente a este espejo Antes de que se mueva Yo coge y busco este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí, caralho Por cuatro Si hay botellena, tú ves ¿Oíste el otro? No me pego, se movió Ok Espérate No me pego, está ahí Yo lo veo ahí en su lugar Yo creo que se desapareció Durante mucho llegar Si, yo creo que se desapareció Si, traté mucho en llegar Eh, hay otro, hay otro Cuidado Hay otro por ahí Vamos a quedarnos juntos Verá Dale el cero, dale el cero Ajá, para que vaya suavecito Dame el neutralizarlo yo Para que no se te vaya corriendo Aguántate Ya Muy bien, cazamos los dos Cazamos los dos Muy bien hecho Coge tu flecha La cojo yo entonces Ahí está, cuatro Exactamente Yo en el neutralizarlo Y tú disparas para matar Boomer Sube para allá arriba Espera Te voy a mandar el perro Para la montaña Que mucho jodeta Ah No, no tiene un cebo No tiene nada Si no Si Boomer no encuentra nada Pues Tira un cebo Todavía Boomer No, no Ahí No encontró nada Cierto Espérate, espérate Nada Tira un cebo Eh, espérate, espérate, espérate Encontró algo Encontró algo Eh, pero ya no tiré Entonces dale Yo me cargo de este Dale entonces Vamos a buscar por el objetivo Que este es uno de los grandes Parece Uh, es uno de los grandes Bube papi Vete Vete Coge Lo Señora Dale que este dedo es peligroso Está rojo Es un puma Cuidado Métele otra Métele otra Por acá Por acá Esto es duro de matar Síguelo, síguelo Tiene tu flecha Encajada Cayo, cayo Lo tengo Tiene mi flecha Ladronazo Estamos listos Mira que hay otro más Bume tiene dos más Oíste, Aaron Bume tiene un oso Vendetele a mí Que tengo un oso Bume lo está siguiendo Yo también Ah, el oso Se me fue No, no Es uno Es uno de los espejos Que quema El oso Mato el dueño Si quiere matar El espejo Si yo mandé El guarpejo mío Que lo mate Cayo el oso Cayo el oso Está cerca Pero venga Porque este oso Porque si me voy Se va a perder Tú Bienvenido Bienvenido A mi canal Que lo esté viendo Mi gente Ay, luli Esto sí es vida Un ratito Una calor como hoy Vamos, vamos Good boy Ese collar Hay que comprar Un collar Nuevo Vámonos Bume, vente Dale para allá Vente para acá Que me sale un punto rojo Para acá abajo Para, para, para Eh, eh Acá arriba Acá arriba 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 Tenemos dos venados Deja ese punto rojo Vente para acá Vamos Déjalo Vamos a cazar las presas De esta Para hacer dinero Le metí uno Le metí uno F*** palo Casi el cabrón Palo Va a caer uno Por ahí Que le metí por atrás Y ese le va a dar dos Porque cae Sucio la cabrón De la maldita piel ¿Dónde está? Nos dio dos Porque cayó el piso La cabrón Boomer Sigue Lo papi Boomer Vamos Vamos a seguir La de ese Que está yendo Cogiendo el cabrón Boomer Lo va a seguir Sigue a Boomer Boomer Espérate Boomer Párate Boomer Párate Ah F*** lo escuchó Manda Boomer Que lo mate Boomer Boomer estar de mí que más con cada mamá y va para en cualquier momento más prepárate a tumbarlo y ya que no tiene neutralización hay un animal cerca de él lo va a matar lo va a matar hay un oso coge más tiene un sniper para que le meta cayó el oso con un sniper cuál es la carne de los dos los otros mató la presa que cabrón sí porque el oso dañó la prenda carne era la que la destruyó maldito oso el diablo coño creo que dispararle porque dime papel una y otra a mí lo que me gusta de este animal que él busca el olor oíste él busca la presa fácil sí porque con ese que yo caso además de más de más de más de más de 5 no cuatro más a mi muy bien muy bien a ella tuve por eso que me encartei a mí porque te avisa por lo menos cuando vienen cerca el animal desgraciado eso porque tu nunca me preguntaste bueno no me llevo la contraria porque te pego aquí ahora a mi te mato para acá yo estoy buscando aquí algo que cosa tiene que comprarla oh oh maje maricón que tu hiciste si matas a uno matalos todos no hay ninguna gente viva monjón hubiera un accidente tu no diste nada maje a ver cuando te hiciste en piel vente maje maje este maje es un culero pero está viendo porno por ahí muere te está enviando un audio al macho tuyo eh maje cuánto te hiciste ven no dime tuyo adivina y yo te digo el mío y yo 5690 algo hiciste tu mal no eres de los altitos así que me cano oh quizá dale vamos próximo ese acú tienes bueno me tienes que customizarlo pero que vamos 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 a casar maje maje tengo dos en la mira maje los voy a neutralizar silencioso tú te quedas aquí sígueme sigue mi perro sigue mi perro los voy a neutralizar los dos puedes coger el de la derecha está bien le di a uno por el cacú neutraliza el tuyo neutraliza el tuyo el mío no va para ningún lado cae el mío coge el mío yo voy detrás del tuyo me fui detrás del tuyo coge la carne del mío sigo el oso sigo el oso el oso vos mande al perro con el ataque mande al perro con el ataque espérate ya está caminando está caminando coge más rápido que tú cabrón ese cabrón tiene un nitro pegado coño maldito oso el diablo necesitas perder tres presas por detrás del piso párate disminuye la velocidad google te voy a mandar que lo ataque google en tres minutos y no se para desalvo el cabrón no está aprendiendo no está aprendiendo por lo menos saliste algo a mí buen cazador y nuevo bolón jajaja 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 vete gente vamos a mandar a bube que busque más presas ya perdimos muchas presas por ese cabrón oso bube te voy a ir para dentro y busque a mi presa papi creo que puedo menos cazar 10 10 cangrejas a mierda larga nada bube bube me está desilusionando bube ey no le de a mi pejo lo cerote no le de a mi pejo vente tú quieres dar a mi pejo vente papi vamos a los cantazos oíste con mi pejo yo te mato a ti oíste monte fresco ven que te voy a romper la cabeza con un bate graciao trenes transportando nos vamos para otro lado ya ya es tarde no no espera espera mira hay lobo hay lobo no no hay ningún lobo vámonos no hay hay lobo yo voy por la presa grande máje la presa grande va a quedar más carne máje esperen esperen ¿Tú sabes que todo lo que yo estaba diciendo se escucha en el micrófono tuyo? ¿Tú le diste a tu vieja mami? Esta noche yo te voy a dar un canto de estas nalgas, casi me te le diste a tu vieja, yo sabía que tú eras medio ¡Uuu! ¡Purú! ¡Maje! 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 ¡Diablo! Me pasó como que le di, le metí a cantar todo loco ¡Maje! ¡Maje! ¡Cuidado! ¡Maje! ¡Aquí hay uno! ¡No! 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 ! Pégatele ! Ah, miércoles, necesito haberte pegado más. Coge, coge detrás. Va a caer en 3, 2, 1. Ya lo tengo. Salve la piel. Madre, aquí hay muchos de esos, oíste, por favor, no hagas ruido, oíste. Dan mucho, a mí me encanta, a mí me gusta hacer todo eso, porque pagan bueno. Espérate, espérate, vamos los dos juntos, neutraliza y yo mato. O yo neutralizo y tú mato. Claro. Oh, esos son de los grandes, son duros de matar, papá. Prepárate a coger. Vamos a detraerlo, porque son duros de matar, son de los grandes. Oh, está herido, está herido, le di, le di. Coja antes que caiga y se dañe esa piel. Arche. Muy bien, cayero, cayó. Cuatro, cuatro. ¿Qué va a hacer? ¿Lo tiene? Está lleno. ¿Ni para las pieles? Está bien, si se da la piel, está bien. Lo que queremos es piel para venderla, el ciervo que se joda, los ciervos. ¿Cómo viste esa vista? O sea, estás aprendiendo de mí algo bueno, estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Te enseñé demasiado, ya tú sabes qué hacer casi. Oye, groserote. Después que te enseñen, me... ¡Eh, eh! Body, body, aquí, maje, coge. Cásalo, maje, cásalo, maje. Diga, mira, ahí no es la derecha, acá. Ya le di, ya le di, maje. Tíralo uno más, uno más y se va. Ahí está. Muy bien. Tú matas, yo neutralizo, porque yo tiro la neutraliza rápido. Está lleno ya de los dos. Pero vamos para otro lado, vamos a cazar otra cosa. ¿Quieres cazar aves? Pa' mí está el dinero, papá. Pa' mí está el dinero, papá. Un macho en bicicleta. Ya tú sabes. Es aroso. Está lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómprate algo! ¡Cómprate una bicicleta! Porque vuelve a explotar... ¡Te aguaja la piel! ¡Barato! ¿Estás montado o te quedaste? ¡Me fui! ¡Qué barato! ¡Dice que son baratos! ¡Mira! ¡No puedes ni arrancarlo! ¡Cabrón! ¡Que tú tienes duras y paz en tu casa! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Síguelo, papi! ¡Vamos! 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 ¡Lo mataste mal! ¡No, mi tío ya ha sacado del área...! van a encontrar a nosotros, prepárate trépate en un carro, trépate en un carro no te dan tanto daño vean esto como lo matan en el medio de la frente papi, estabas pidiendo cacao tú ahí casi llora, ya estoy lleno pidiendo cacao está él ahí que está tirando fotos con tu guagua y vete en tu guagua papi, tú no puedes contra mí, tró ¿no? Boomer, atacá al papi ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Boomer, papi! ¡Mátalo, Boomer! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Cuidado! Envidioso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! ¡No va a coger lo tuyo! ¡Pues jódete! Me voy, sigo yo cazando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me dirías que estás comiendo, mamá? Yo aquí esperando como un idiota. ¡Móntate, móntate ahí! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Te bajaste? De montate, de montate Que lo que pasa De montate, de montate Por facebook Yo no jodo mucho el facebook M-m-messenger Compártelo, compártelo Súper compartido, copia el link Envíalo ahí para atrás Ok, tú tienes un flip-flop De teléfono ese que no puedes compartir Ahí Corte al que no puedes compartir Sobre el equilibrio Tomeo, toma tarte 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 Pádez, estoy cazando. ¿Qué es eso? Atentos, atentos. El puente. Mira, mira, manito. Más de esto, cuando tiré, se tiraron con calma, porque vienen demasiado, güey. Míralo, míralo, míralo. ¿Tienen más todavía o no? No. Voy yo. No, porque... No, tengo un... No, tengo un puente, eh. Yo, 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 me llené. Vamos, vamos, a tu motor, a tu motor, a tu motor. Yo vivo en mi carrito. Nos vemos. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué espejo más malo Síguelo, 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 no dejes ir Tiene una flecha de mercado, ya tienes otro Si se para, tírale, parón Cuidado, 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 vienen animales Coge el arce, yo cojo este oso, lobo Yo estoy bien, estoy bien acá Aquí hay alguien en el piso, aquí tirado Aquí hay alguien en el piso Sánchez una amenaza por nuestra casa Montate, montate, montate en esta camioneta Vamos para otro lado, que aquí hay mucha gente con alma Van a dañar la casa El control No, no, no No, no No, no No, no No, no You're lucky Repárate Listo para neutralizar Ahora Muy bien, muy bien, muy bien Tú estás aprendiendo, papi Si me gusta que aprendas Listo, va otro Ya tiré Listo para neutralizar Esto suena grudo Este es lo grande Ahora Cayó, cayó, cayó Buena, buena Buena casa Dale, porque ya yo no tengo ¿Dónde tiraste? Dale, 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 dale Cuál es tu flecha? Agri, porque me dice Oh, ya lleno Mira aquí, mira aquí, mira aquí Uno, dos, tres Corre, corre, corre Corre el carro, corre el carro, corre el carro Paró, 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 paró Está en el carro mío Cayó, cayó, lo tengo Voy a matar Voy a matar Uno blanco No te preocupes del oso No te preocupes del oso Preocúpate de lo que tenemos que cazar No, pero No, pero De ambos lugares Es muy bien Es muy arriscado ¿Eh? Boomer, te teo Los boomers Oh, fuck Espera, espera No, a mí me van a tener esta puerta contigo yo creo Yo no, manita Oh, que un alfa Yo no, manita Vamos, vamos Trate de meter entremedio de los cuernos Entremedio de los cuernos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corita que me fui ¿Dónde? ¿Dónde? Tíralo para la cajetera para aquí donde yo pueda ver lo mejor me voy a tirar a ti desparde desparde se nos va coge coge se nos fue se nos fue cayo mi donde va mi donde va otro 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 sigo sigo lo cabrón a que que se fue cogiendo oh mira si el pecho me lo esta siguiendo el lo va a entretener cuando lo entretenga matalo con el arco se va a enfrentar a el cuidado y que no fue un niño de los dos broder estupido que fue broder en la pata se 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 Lo perdí, lo perdí. Bume, ¿qué hiciste con él? ¿Lo mataste, Bume? Papi, yo no descanso, papi. Yo mato todo lo que se ponga en mi camino, enemigo mío, no. Mira, 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 mira. ¡Maricón! ¡Nutralízalo! ¡Oh! Eh, no me haces culpar mi pecho, papi, porque vamos a los puños, ¿viste? . ¡Vamos, vamos, vamos, vamo, en para cá, ven para cá, ven para cá! ¡Vamos! 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 Papi, tú no las puedes crear, yo sí las puedo crear, ¿oíste? ¡Vamos! ¿No hay que meter? ¡Ah! ¿Qué te haces por ahora? 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 A mi no mira que fácil yo hago ahí tampoco, yo no voy a suplicarte por que me levantes maricón Hablador Mamaculo que tu eres Yo soy yo de su mano a Marcio, bien, bien Yo porque me estaba matando yo mismo y tirando a ti también, cerote Hay, si, 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 si Troca el arma, tu es un arma ¿Quién tú le hablas? ¿Quién tú le hablas? ¿Quién tú le hablas? ¿Qué pasó chica? ¿Qué pasó chica? No 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 ¡Gracias! 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 eh más juegos de juego ahora más juegos de juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!